El Grupo Plural, en defensa de la Constitución y la Democracia de la Misión de Observación Electoral de Guatemala, manifestaron a través de una conferencia de prensa que se está delante de un proceso que ha sido violentado en distintos momentos y que por medio de diferentes acciones ilegales han socavado la integridad del proceso electoral, traspasando fronteras constitucionales. Lo que hoy la Misión de Observación Electoral de Guatemala está diciendo es que esta no es una cuestión de gustos, no es una cuestión de preferencias, es una cuestión de respetar la ley y la Constitución Política de la República. El Ministerio Público ha roto, violentó la cadena de custodia de los materiales electorales. Ha secuestrado documentación que posiblemente era ilegal. Si necesitaba realizar una investigación, las autoridades superiores del Tribunal Supremo Electoral, el Pleno de Magistradas y Magistrados ha dicho de manera reiterada y con meridiana claridad que ese requerimiento se pudo haber solventado con copias certificadas. No había necesidad de secuestrar y vimos escenas muy penosas del Pleno de Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo Electoral tratando de hacer una cadena humana para impedir el secuestro de la documentación. Estas son acciones escandalosas e ilegales que como Misión de Observación Electoral condenamos. Al romper este orden constitucional, ¿cuál es la mayor preocupación de los sectores de país? Anarquía, violencia y dictadura. Volver otra vez al desorden, a la tragedia humana que Guatemala sufrió durante los años de la guerra civil. O sea, estamos defendiendo la convivencia pacífica, el crecimiento económico, el derecho al bienestar y a la producción. O sea, está en peligro el derecho al bienestar. Manifiestan que han salido en defensa del voto popular, reiterando la necesidad de defender la voluntad soberana del pueblo expresada en las urnas, la cual fue custodiada por las juntas electorales y las diferentes misiones de observación. Nos permitimos exigir al sistema de administración de justicia en su conjunto, pero muy especialmente a las altas cortes, a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte de Constitucionalidad, que con celeridad y con apego estricto a la ley y a la Constitución Política de la República, resuelvan los amparos que se han presentado y resuelvan siguiendo el espíritu de defensa de la voluntad popular, del régimen democrático y del régimen constitucional de derecho. No puede ser que el Ministerio Público y en particular la Fiscalía Especial contra la Impunidad, violenten nuestra democracia, violenten el proceso electoral y las altas cortes permanezcan trasladándose y con una actitud más bien pasiva. Urge que resuelvan y así, con todo respeto, lo estamos exigiendo. En este escenario, un sector de con nacionales se muestran preocupados por las acciones emprendidas en el país, considerando que existe anarquía. Los migrantes que residen en Estados Unidos y en otras partes del mundo ven con mucha preocupación lo que está sucediendo en el país, lo que hacen el llamado a las cortes involucradas en esto, pues que pongan ellos la autoridad para poder resolver esto de la mejor manera y que volvamos a nuestra soberanía, que devuelvan la democracia a Guatemala y apoyamos a todos los grupos, al sector indígena y nosotros como migrantes nos pronunciamos a estas peticiones y esta preocupación que tenemos y con todo el respeto debido a la Corte de Constitucionalidad que resuelva. Finalmente, amparados en el artículo 45 de la Constitución Política de la República, que garantiza la legítima resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignadas en la Constitución, respaldan las expresiones de rechazo de grupos y sectores sociales diversos. Reiteramos esta preocupación, esta condena generalizada, hay un consenso en el país respecto a las acciones que se han emprendido en el Tribunal Supremo Electoral y especialmente vulnerar los materiales electorales que se supone legalmente y constitucionalmente son sagrados y por eso es esta declaración y para añadir un poco solamente quiero enfatizar en que la Constitución ampara el derecho de resistencia pacífica. El artículo 45 de la Constitución reza que la legítima resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignadas en la Constitución y es por eso que respaldamos como grupo y como ciudadanos, personas de la República de Guatemala, las expresiones y las movilizaciones que se van a dar el día de mañana y las consecuentes, creo que este es un principio también de las manifestaciones que estamos emprendiendo, esta conferencia prensa misma y por eso mismo lo hacemos con base en este artículo. En esta mesa multisectorial participaron la Alianza por la Reforma Batucada del Pueblo, Sentinelas con Fregua, la Coalición del Sector de ONG, Conarep, Mirador Electoral, Misión de Observación Electoral de Guatemala, Misión Guatemala USA, Plataforma Migrante, Plataforma de Mujeres Indígenas y la Universidad Rafael Andívar.